Vamos con la siguiente, que habla de este muchacho, a verlo más, porque aseguró que los chips para generar funciones cerebrales están listos para aplicarse a los humanos. Chip para regenerar funciones cerebrales. Bueno, me interesa, hay más información. Un polémico dispositivo, se trata de un chip neurálgico, en este caso se le llama Neuralink, dice que tendría la función de leer la actividad cerebral para poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales gravemente dañadas tras un infarto, o una, por ejemplo, esclorosis lateral múltiple, amiotrófica. Dice que derivan en graves daños en la capacidad comunicativa. En este caso, una suerte de chip, hace mucho que Hilo más está como tirando cosas referidas tanto a lo tecnológico como al desarrollo biocurativo para la humanidad. Claro, pero él tira eso, pero él qué relación tiene directa, qué lo une a esto. Un montón de cosas. Primero que nada, que al él ser como una suerte, él quiere ser como un Tony Stark en la vida real. Él es dueño de todo. Es un poco dueño de todo, la persona más rica del mundo, bla, su negocio es la tecnología prácticamente, y lo ha llevado a tal punto en su carrera de ser un millonario que invierte en cosas para la humanidad. Bueno, desarrolla Tesla, es dueño de SpaceX, hace viajes al espacio, etcétera, etcétera. Y dentro de todas estas corporaciones que tiene él y todas estas empresas, está Neuralink, que es otra empresa de él también. Y hace mucho que Elon Musk está como tirando como pequeñas pautitas. ¿Pautas de qué? Pautas de que él dice, mirá, cada vez estamos desarrollando más tecnología que sabe lo que queremos sin que nosotros se lo expliquemos. Entonces, hemos visto casos de inteligencias artificiales que cobran vida, que toman autoconciencia, o que hacen algo muy parecido a tomar autoconciencia. Entonces, ¿cuál es la única solución para esto? Que los humanos nos volvamos bioespecie, dice él. Esto lo estoy resumiendo muy a grande rato. Y esto, el Neuralink, del chip este Neural que propone el tipo, es un poco eso, como mecanizar nuestra propia cabeza para que haga todo lo que por sí sola no puede hacer. Entonces, hace mucho que él está queriendo meter chips a personas para que mejoren sus capacidades. Entonces, ¿esto en las películas de ciencia ficción sale mal? Sí, claro que sí. ¿Esto casi nunca se ha probado? Sí, claro que sí. Se ha probado mucho en animales y algunas pruebas han sido muy satisfactorias realmente. Pero hasta ahora no hay nada probado. Pero esto sería solamente para personas que tengan esos problemas. Sí, en principio sí, pero porque serán los principales también a los cuales sería como bueno darles esto. Pero la idea es para todos. Yo compro. Esto es lo ideal de todo. Porque después está la realidad de, bueno, es un tipo loco intentando meterte maquinaria de alta complejidad en tu cabeza. No, bueno, pero claro, yo lo linkeaba a las personas que no tienen movilidad motricic. Motricic, 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 pero no, el tema es el cerebro, no el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene que funcionar, pero tenés que tener algún daño en el cerebro. No, no, pero eso... Porque lo que él dice es que manda la señal. Sí, es una... Es como medio loco. Es una de las funciones, sí, sí, sí. Es medio loco, pero me parece que toda la tecnología y la ciencia va por ahí. Bueno, el dispositivo que usaba Stephen Hawking para comunicarse, no sé si lo conocen, no saben en qué consistía. Sí, el que hablaba con el que le salía por el motorcito, un aparatito, no sé qué era, que le salía la voz. Bueno, me parece que él tenía que escribirlo primero y después se lo reproducía un aparato. Bueno, un poco de las dos y ninguna de las dos. Lo que pasa con la... Como es el caso de lo que dice la noticia acá, la esclerosis lateral amiotrófica, no quiero errarle... Sí, amiotrófica. Es que cada rato va... O sea, cada... Mientras más avanza la enfermedad, más degrada tu cuerpo. Entonces, eso es lo que padecía... Coso. Ay, se me fue el nombre. Hawking. Hawking, bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo el tipo? Fue muy pillo el decir, mirá, prácticamente en un par de años no voy a poder... Mover ni la uña del dedo. Entonces, ¿qué hago? Voy a idear un mecanismo que con el movimiento de mi ojo yo pueda decirle qué decir a un Sistema de Voz. Ajá. Entonces, si ustedes ven videos de las conferencias que daba Stephen Hawking ya en su momento donde no podía mover absolutamente ninguna parte de su cuerpo, solo lo que hace es... Tiene sus lentes comunes y tiene como un pequeño lente dentro del anteojo. Qué lacuna. Y eso, moviendo de determinadas maneras sus ojos, hacía que una máquina procese información y letras. Entonces, si él quería escribir hola, tenía que mover tres veces su ojo para allá, dos veces para allá y una para abajo. Hola. Y así lo escribía. Mirá vos, che. Y en sus últimos momentos de vida, sí es como vivía y se comunicaba para el afuera Stephen Hawking. Vos sabés que hoy es gratis de cargar programas para computadora, para notebook, que te leen la cara y podemos ver, o sea, podemos ver el cursor con tus ojos. Yo hice la prueba un día. Ah, sí. En un programita gratis, hiper liviano, muy fácil de usar. Hay uno que es exclusivo de Google. ¿Y cómo lo buscás a ese programa? O sea, ¿qué pones? ¿Lector de...? Movimiento del cursor con los ojos, algo así tengo que haber buscado. Ajá. Sí, sí. Y lo hice y fue perfecto. Y venían yo mostrándole a mis amigos, así mis parientes, no sé qué. Y dice, ¿para qué lo haces? Y no sé, por las dudas digo yo, pero no por mí, sino como para saber si a alguien le pasa algo o tiene ese problema. O sea, te leía, no solo que le pegaba todo lo que pensabas. Sí, sí, y creo que eran dos pestañeos y era un clic, una cosa así. No me acuerdo, fue hace 10 años. Pero el pensamiento, ah, ¿hace 10 años lo hiciste? Sí, 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 sí. Y el pensamiento, ¿te lo traducía, te lo hacía por sonido también? No, no, no. Yo llegué hasta poder mover el cursor, dar clic y nada más. Igual es un montón. Sí. Yo había probado uno que es un sistema de Google. Google desarrolló uno, una aplicación que dándote una serie de opciones y vos moviendo tus ojos para allá o para allá, podés informar a la otra persona qué es lo que querés hacer y te deja enviarlo en un mensaje incluso. Es fantástico, es hermoso. Porque vos estás así, abrís el coso y haces... Y ya le mando un mensaje a Salio. ¿Qué le pasa? Como macheteando. No, yo... ¿Qué? Claro. Chicos, no, recontra remir like. Mirá que Elon me parece bastante zapato en algunas cosas. Hay que tener en cuenta que el tipo es un genio del mal también. O sea, es la persona que no... Porque es una persona que, así como es muy caritativa y buena persona, llegó a Twitter y despidió al 50% de los empleados. Porque esa gente no se vía. Capaz que eran gnocchis, claro. Capaz que eran gnocchis de la web. Nunca se confió en un millonario. Mirá que los millonarios... Bueno, pero, por ejemplo, te saltan con estas cosas. Sí. Y para la humanidad es un recontra remir avance. Sí, obvio. Entonces, o sea, che, bueno, te perdono lo de Twitter. Al cabo que ni lo uso, Twitter. ¿Qué me importa a mí? No sé. Para mí es like, Joey, neta esto. Sí, para mí también, para mí también. Like. Para mí también. Like, like, like. Bueno, perdón. Acá lo que está diciendo es que está preparado el dispositivo para empezar a usarse. Sí. Claro. O sea, no es que se lo pusieron a una persona y funcionó. Claro, pero ya está hecho, digamos. Ya se inició el proyecto. No está en ideas o en ganas. Ya está. Qué loco. Bueno, recontra remir like, Joey Neta Cósmica.